¿Cuánto de nosotros no quisiéramos hacer algo para servir a Dios? Pero realmente decimos no puedo, no sé, no sé cómo empezar, y no, 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 y yo mismo con mi negativa me obstaculizo todo. Lo primero que necesitamos hacer es saber que vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar fracasos, pero hay que empezar con algo pequeñito. No podemos empezar a hacerle Hashem desde la montaña, hay que escalar primeramente la montaña, hay que escalar primeramente todo ese monte, todo ese arbusto, todos esos fracasos que vamos a encontrar, pero para llegar a la cima del monte, como hizo Moshe Rabbeinu, hay que escalar día a día. No me voy a detener hasta no llegar al monte. No te sientas y hazlo. Si no comienzas desde pequeño, jamás vas a poder explorar lo que Hashem tiene para ti con mucha más grandeza. Que tengan excelente día. Shalom Aleichem. Nos veremos pronto en el próximo video.